Hoy os voy a dar unos pequeños consejos para frenar a frenar de forma segura. Es muy importante frenar de alguna manera eficiente, ya que esto nos permitirá ir rápido en todo tipo de terrenos. Un fallo muy típico que se suele hacer a la hora de frenar es solamente frenar con el freno trasero, pero esto no es para nada recomendable, ya que la distancia de frenada aumenta muchísimo. Por lo tanto, yo os recomiendo frenar con los dos frenos a la vez. La frenada tiene que ser lo más homogénea posible, no conviene en ningún momento bloquear los frenos. Por lo tanto, tenemos que tener bastante tacto con la maneta. Justo antes de empezar a frenar, estiréis los brazos, echéis el cuerpo hacia atrás para bajar al centro de gravedad y vais jugando con inercia para llevar la bicicleta por donde vosotros queráis.